Con el programa Presidente al Alcance de tu Mano en San Miguel de Allende, se mantiene un diálogo directo vía WhatsApp entre la población, el presidente municipal Mauricio Trejo y las direcciones de la Administración Municipal con la finalidad de mejorar su entorno social e informar las acciones del municipio a favor de la ciudadanía. Como parte de este programa de cercanía social, en esta ocasión se intervino la Avenida Santa Cecilia, donde se realizó una reforestación. Fue en este acceso principal a la Colonia San Luis Rey que dicho programa municipal intervino a través de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, donde se plantaron 26 árboles adultos para mejorar la imagen urbana de esta importante vialidad. Para esta actividad se sumó no solo a los padres de familia, sino también a sus hijos, quienes ayudaron a plantar árboles de las especies pino y hierba de potro, que serán cuidados por los pequeños y sus familias, quienes dejaron marcada la planta con su nombre. Desde su arranque este año, presidente al alcance de tu mano, ha atendido 62 colonias de la mancha urbana, la cual representa el 65% del municipio que ha sido cubierto, contando con la participación de más de 2.000 sanmiguelenses. A través de grupos de WhatsApp, este programa recibe los reportes de la población y canaliza las dependencias municipales correspondientes para su atención, que finaliza cuando el ciudadano recibe evidencia del trabajo realizado por parte del municipio. Para más de acá, Antonio Velázquez.